Este hombre entró a la organización criminal más grande del mundo. Usted sabe quién somos nosotros. Y también sabe que queremos algo de usted. Yo quiero que demostrame de ello. Se muera pensando por qué lo mató la fuerza pública. Ganándose su confianza a la ley. ¿Qué habla tu papá? ¡Lo tengo! Quiero que me caiga y llamo a Palomina. Te vayan negando y me vayan a agarrar a tiro. Muchísimas gracias. Voy a hablar como amigo Richard. Muchas gracias. Hasta por entre manos. Para luego traicionarlos. Es hora de salirme. Es hora de entregarlos. Lo único que quieren es ganarse su buena plata para tener su jubilación. Arriesgó la vida de su familia. No puede ser una granja. Tal vez un arte de vaso rica. Vos trabajas para la mafia. ¡Papá! ¡La seguridad de sus hijos! ¿Qué has que hacer aquí, aquí? Vos lo que tienes que hacer es mantenerte lejos de los problemas y de las complicaciones que te trae él. Por hoy y por el bien de su familia. ¿Cómo sería estar en dos vanos? Quiero aclararte. ¿Cómo vas a atrapárselo para mí? Siempre estamos un paso atrás. Ellos siempre están delante de nosotros. Siempre lo mismo. Si logras controlar a mi madre. Te perdono en todas las cagadas que me hagan de aquí en adelante. ¿Cómo sería estar en la boca del lobo? ¿Estás confiando de mí, hermanos? Pronto, poder.